Hola a todos chavales soy Infernal y os traigo un nuevo vídeo y bueno como ya sabréis al final conseguimos resolver el easter egg por nosotros mismos el viernes por la tarde y bueno nos muteo un poquillo porque la verdad no conseguimos ser los primeros del mundo estuvimos el jueves por las 4 de la madrugada estábamos situados los primeros del mundo y se nos bugeó es el último paso la verdad bastante puntada exactamente lo mismo que les pasó bueno bastante parecido que les pasó a poche en el easter egg die rise en el de buriet que se quedaron a escasos minutos de no ser de no ser los primeros del mundo pero bueno es lo que hay y nos intentaremos esforzar para el próximo mapa que salga y bueno como como ya os he dicho hemos acabado el easter egg estado estos días sin subir vídeos solo haciendo algún que otro streaming porque bueno como ya sabéis el easter egg necesita dedicación pero bueno ahora que ya lo hemos acabado volveré a subir vídeos casi diarios digamos subir guías tutoriales primeramente en lugar de de subiros primero el tutorial del easter egg os subiré el tutorial de cómo conseguir cada bastón ya que es digamos el primer paso del easter egg pero es muy largo de hacer así que os lo haré en un vídeo aparte y os lo haré primero así que bueno no tengo nada más que deciros solamente esto que que ahora vuelvo con vídeos diarios o al menos cada dos días no bueno subir vídeos continuamente así que nada espero que os haya gustado hoy tendréis otro vídeo seguramente porque este vídeo es bastante corto y seguramente tendréis algún vídeo de cómo conseguir un bastón o no sé si los haré todos de golpe así que nada más chavales espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo adiós